No comas pan, prepara esta deliciosa y saludable receta de desayuno en 10 minutos. Iniciaré esta receta agregando en un recipiente pequeño media taza de avena en hojuelas. Luego le añadiré un poco de agua y mezclaré para incorporarla con la avena. Ya bien incorporada la dejaré remojando por 8 minutos. Mientras esté remojando la avena, voy a pelar una zanahoria mediana y luego la rallaré. Chicos, esta receta saludable para el desayuno es muy fácil de hacer y queda bien sabrosa. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. A continuación, en una sartén agregaré media cucharadita de mantequilla y la moveré por unos minutos hasta derretirla. Una vez derretida, voy a agregar la zanahoria rallada y la voy a sofreír por 3 minutos. Cuando la zanahoria esté blanda, la voy a condimentar agregándole media cucharadita de sal. También le añadiré una cucharadita de ajo en polvo y moveré un poco para integrar estos condimentos a la zanahoria. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Octavio Quintero desde Medellín, también para Juan Larrea desde Argentina y Eutimia Martínez desde México. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y así nos debería quedar la zanahoria. Cuando haya pasado los 8 minutos remojando la avena, ya la avena estaría lista. La moveré un poco y de esta manera nos debería quedar. Ahora en un plato añadiré la zanahoria que acabo de sofreír. También la avena que dejamos en remojo. Luego le voy a agregar 2 huevos, que estos deben de estar a temperatura ambiente. Y mezclaré muy bien para incorporar los huevos con la avena y la zanahoria. Ya incorporado los huevos, le añadiré una pizca de sal. Después 2 cucharadas de queso mozzarella rallado. Y volveré a mezclar para incorporar estos 2 ingredientes. Y así nos debería quedar la mezcla. En una sartén a fuego medio agregaré un poco de mantequilla y la voy a derretir por completo. Luego voy a agregar la mezcla que hemos preparado anteriormente. Y con una espátula de cocina la esparciré por la sartén. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta mucho la avena. Para poder enviarte un saludo muy especial. Taparé la sartén y dejaré cocinar a fuego medio bajo por 5 minutos. Pasado los 5 minutos, con un plato le voy a dar la vuelta pero con mucho cuidado para no quemarnos. Taparé nuevamente la sartén y dejaré cocinar por 5 minutos más. Y ya nuestro desayuno saludable en solo 10 minutos está listo. Hemos preparado un delicioso desayuno súper saludable perfecto por si estamos haciendo dieta. Aunque me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Che Uno A. Y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!